Y continuamos aquí en Para Toda Mujer y es el momento de nuestro entrevistado. Él es el profesor Germán Oviedo de CEDES. ¿Qué tal Germán? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Antes de hablar con Germán, miren lo que es esta tarta Germán. Nos vamos a chupar los dedos como se dice con esta tarta caramelada con glasee riquísimo de manzana. Muchísimas gracias. Mirá que te cojo la copita. Espectacular. Muy rico. Muchísimas gracias a la gente de tanta. Entonces, por esta tarta riquísima, tanta, que saben que están en Calle Libertad, Esquina Roca. Impresionante. Después lo vamos a compartir. Tenemos acá a nuestros compañeros. Bueno, Ezequiel, Paoletti, vos lo conocés, medio que no quería invitarte, pero vamos a hacer la excepción, te vamos a mirar. Gracias. Germán, contanos qué CEDES. Bueno, CEDES es un grupo, un grupo de profesionales que trabajamos en áreas relacionadas con la discapacidad, sobre todo con aquellas discapacidades que son generadas a partir de algunas perturbaciones en el desarrollo. Bien. Son profesionales de distintas disciplinas, incluso de distintas provincias. Nuestra base, o sea, nuestro grupo específico o principal, digamos, está aquí en Santiago, pero tenemos algunas conexiones en Buenos Aires, en Chaco, en Corrientes, incluso en Paraguay también tenemos algunos colaboradores. Bien, ¿y cómo nace la idea de CEDES? Primero, ¿hace cuánto que está acá en Santiago, aquí en nuestra provincia? Sí, nosotros tenemos en realidad acciones de impacto, digamos, hacia la comunidad a través del grupo. Sí. Y harán, la verdad es que no tengo bien en cuenta, pero harán unos cuatro o cinco años que empezamos a enmarcarnos dentro de esta sigla, digamos. Bien. Cuatro o cinco años, más o menos. CEDES significa Centro de Estudio... Centro de Estudio del Desarrollo Cognitivo y Psicológico. Bien, ¿y qué tipos de profesionales son los que integran este centro? Bueno, interdisciplinariamente participan psicólogos, fonaudiólogos, psicopedagogos, psiquiatras y profesores de educación especial, profesores de educación física, maestros comunes también. Bien. Y directamente, ¿las personas van, los niños, este para niños o también para personas adultas, para jóvenes? En realidad nosotros el proyecto lo iniciamos aquí en Santiago, particularmente con una doble finalidad, digamos, una doble vertiente, decimos nosotros, una asistencial, que es donde trabajamos con niños y otra de divulgación y capacitación técnica, científica, digamos. En el área asistencial lo que hemos decidido de un tiempo a esta parte es trabajar con niños pequeños. Igual, de todas maneras, tenemos algunos adolescentes y adultos en tratamiento, sobre todo en apoyos más específicos en cuanto a su inclusión en ámbitos educativos como la universidad o el colegio secundario, digamos. Pero después, lo principal, el enfoque principal del área asistencial es en niños pequeños. Bien, ¿y niños con qué tipo de discapacidad estamos hablando? En realidad estamos hablando de personas que tienen una discapacidad a consecuencia de una dificultad en el desarrollo, digamos. Entonces, tenemos niños en el área de estimulación temprana, niños a partir de dos años, en este momento. A veces llegan un poquito antes. Que sería lo ideal, ¿no? Todo lo que es estimulación, según lo que comentan, es mucho mejor cuanto antes se detecta la patología, digamos, para poder encararlo. Claro, claro. Sí, sí. Estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, algunas dificultades cognitivas que se dan a consecuencia de alteraciones en el desarrollo, sobre todo en los casos de los niños con autismo, por ejemplo, se están estandarizando pruebas para detectarlos a cerca de los 12 meses. ¿Cuánto hace? Bueno, hace unos años, no mucho, se hablaba de 36 meses, digamos. Exactamente. Entonces, es como si se han bajado, un par de años se ha bajado. Entonces, empezamos a ver algunas señales de alerta de manera temprana. Eso no quiere decir que los cuadros por ahí se confirmen como discapacidad ya del desarrollo, pero sí se hace un trabajo más que nada preventivo en edades muy tempranas. Bien, y ahora se habla mucho del famoso TGD. En realidad, si me permitís ahí, te tengo que hacer una aclaración. Sí, decímelo. Es que actualmente ya no se va a hablar más, ya no se habla más de TGD, sino que se habla de TEA, nada más TEA. La sigla ahora es Trastornos del Espectro de Autismo. Bien. Entonces, eso vendría como a reemplazar lo que se conocía hasta principios del año pasado como Trastornos Generalizados del Desarrollo. Se ha cambiado la etiqueta, digamos, por una necesidad de actualizar un poco en cuanto a las nuevas técnicas de exploración y de evaluación. Entonces, se los incluye un poquito a los chicos en esas categorías. Bien, y ahora con el tema de la nueva ley de discapacidad también, que ya no se le va a llamar una persona discapacitada, sino que se van a emplear otros términos. En realidad, no estoy muy al tanto de esos cambios de leyes y demás, pero sí sé que hay como una corriente que pretende cambiar algún tipo de... el denominador, digamos. Pero lo que en sí, particularmente yo, desde que estoy en este campo, hablamos de discapacidad, no de discapacitados, ¿entiendes? O sea, que más allá de que cambiemos la etiqueta y digamos, como los venimos denominando, algunas personas los denominan a ellos como personas con capacidades diferentes, pero lo que subyace y está presente en todos es que hay una discapacidad. Y no hablamos siempre de discapacitados, hablamos de discapacidad. Bien, está bueno es aclararlo. Claro. Germán, ¿hay muchos niños con algún tipo de discapacidad acá en la provincia? La verdad es que justamente estamos en un trabajo de relevamiento nosotros, no particularmente aquí en Santiago, pero sí con un grupo estamos trabajando y estamos trabajando sobre estas encuestas que se hicieron a partir de un censo, creo que fue en el año 2010, donde hablan de que en general hay un 7.2% de la población que presenta algún tipo de discapacidad. Y después hay subgrupos ahí donde incluimos niños, jóvenes, adultos y con distintas patologías, pero estamos hablando en realidad de un 7% más o menos de la población en Argentina que tiene algún tipo de discapacidad. Bien. Bueno, está bueno detectarlo, ¿no? Para poder trabajar con todos ellos también. Sí, en realidad la demanda siempre va a proponer una oferta cada vez más consistente, digamos, sobre todo desde el Estado, porque se formulen y se desarrollan políticas un poco más universales en cuanto al acceso de las personas a los servicios de rehabilitación. Bien. Cedes, ¿en dónde están? ¿En dónde los encuentran? Nosotros aquí en Santiago estamos en Magallanes 471. Ahí tenemos el grupo operativo que trabaja y que asiste a los niños, digamos, en el desarrollo. Ahí tenemos la parte de estimulación temprana, la parte de integración sensorial, psicomotricidad y apoyos e intervenciones terapéuticas tempranas también. Bien, perfecto. Germán, muchísimas gracias. Por favor. Es un placer y nos comprometemos en ir hasta el centro para poder hablar con los profesionales de así también. Perfecto, cuando gusten. Dale, gracias. A todos. Tortita, tartita de tanda. Sí, claro. No estás a dieta, ¿no? No, no, no. Porque aquí varios de nuestros compañeros están a dieta y no quieren comer. No, no, no. Nosotros vamos a comer entonces. Por favor. Dale, gracias. Cambiando de tema, cambiando de tema, momento de belleza para la mujer, nuestra querida Lili Palacio nos cuenta cómo podemos peinarnos, un peinado sencillo para ir a trabajar, para ir al colegio, a alguna reunión informal. Vean y escuchen lo que nos cuenta Lili Palacio. Bueno, hola Susana, buenas tardes. Nuevamente desde el Salón Liliana Palacio, hoy vamos a hacer un peinado. Un peinado sencillo, un peinado, como podemos decir, de calle, para todos los días, para las jóvenes, para las señoras que van a trabajar, a la oficina, a sus consultorios. Algo simple, algo que toda la semana se hace en las señoras en la peluquería, dos veces a la semana, que son las que vienen a peinarse, un brushing, un brushing con movimiento, porque ahora viene la tendencia para esta nueva temporada que va a ser primavera, verano, van a venir las ondas. No tanto lacio, no tanto pelo pesado, no tanta rigidez. Hay que ponerle un poquito de movimiento. Eso se viene para primavera, verano. Así que bueno, vamos a pasar a peinar, vamos a cepillar un poco y hacerle un poco de onda para todos los días. Bueno, vamos terminando este peinado, que ha sido un poco de brushing. Y después le damos un poquito de movimiento, con unas planchas que vienen ahora, súper modernas, para hacer este tipo de ondas. Por ahí las señoras vienen y te dicen, yo quiero una permanente, porque quiero hacerme unas ondas. Bueno, les digo, señora, no es con una permanente, no es con nada de eso que se puede lograr esto. La tecnología ha avanzado tanto que todos los días están saliendo herramientas nuevas con las cuales podemos lograr este tipo de peinado, para que la mujer se vea hipermoderna. Totalmente, porque todas quieren estar a la actualidad de la moda. Y ahora terminamos un poquito este brushing con onda, que es para todos los días, para la oficina, para ir a tomar un café. Algo sencillo, nada más. Terminamos con la línea styling, que se pone un poquito de brillo, spray. Y queda un peinado de súper movimiento, que lo puede llevar como quiera la mujer, para el costado, para atrás. Puede levantarse un poquito por ahí con un broche, para que por ahí, para que no le caiga la cara. Y es un peinado muy de la actualidad. Muy moderno, que queda fantástico. Inclusive lo pueden llevar para una reunión simple, para un té, algo muy común. Muchas gracias a Lili Palacio, por todos estos consejos y por cuidarme el pelo como siempre. Lili, un beso muy, pero muy grande para vos. Y como decimos siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Momento de pausa en Para Toda Mujer.